Siempre he tenido curiosidad de saber qué pasa por la mente de los animales. Por supuesto, es un interrogante que no tiene respuesta. Me considero un amante de los animales. He tenido la fortuna que a lo largo de mi vida he podido vivir rodeado de ellos. Actualmente tenemos 12. ¿Por qué tantos? Me pregunto lo mismo. Creo que todo comienza por deseo de los padres de inculcar el valor de la responsabilidad a sus hijos a través del cuidado de una mascota. Y es cierto, realmente es necesario ser consciente que todos los días hay que dedicar cierto tiempo para cubrir sus necesidades. Tus actividades tienen que adaptarse a un horario. Para algunas personas representa más que solo una mascota. Son sus mejores amigos. Personalmente, durante este periodo, a partir de haberme obligado a estar en casa, he experimentado un crecimiento en los lazos que tengo con mis mascotas. Y estoy seguro que no he sido el único. Si es claro que los humanos desarrollamos estas relaciones de afecto con los animales, ¿acaso ellos pueden amarnos? Busqué diferentes definiciones atribuidas a la palabra amor. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Pero, ¿qué diferencia a un ser y a un objeto? ¿Dónde es que entran los animales? Esa diferencia se conoce como alma, la entidad no material e invisible que poseen los seres vivos. Y haciendo énfasis en el ser, indica que los animales también la poseen. El psicólogo Harry Frederick Harlow realizó estudios que cambiaron nuestra percepción acerca de las emociones en los animales. Estos estudios fueron realizados en monos neonatos. Y básicamente consistía en criarlos en dos diferentes entornos. Ambos creciendo con madres artificiales, donde una consistía de una estructura metálica, la cual proveía alimento, y la otra, hecha con tela, que no lo hacía. Se presentaban las dos opciones sobre la mesa, y al exponer a los monos a una situación de peligro, en ambos casos, a pesar de haber sido criados en distintos entornos, los monos, escogían a la madre hecha con tela, la cual proveía protección y afecto. Esto fue prueba de que los monos necesitan amor, y evidencia de que los animales pueden amar. Y claro, hay expertos que difieren. Definitivamente es un tema que sigue siendo objeto de estudio, y existen muchos aspectos éticos que lo envuelven. Además, debo de compartir que encontré más información que afirma que los animales pueden amar, de fuentes igual de confiables que las que dicen que no. Sin embargo, creo que al final, todo es criterio personal. Es un hecho que una de las cosas positivas de tener contacto con los animales desde temprana edad, es que ayuda a desarrollar un sentido de humanidad más sólido, y a la larga, su ausencia representaría un vacío en nuestras vidas. Ellos cuidan de nosotros, como nosotros cuidamos de ellos. En mi opinión, ellos pueden amar, porque sin importar dónde, cómo o cuál sea tu forma de vida, ellos van a ser felices de estar a tu lado. Considero que todo ese afecto al final es recíproco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!